¿Qué es lo que nosotros queremos ver y que de alguna manera desde la universidad he estado generando algunas iniciativas para ello? Desde programas formativos en responsabilidad social, en donde los participantes, los estudiantes, toman un rol protagónico en el diseño de su currícula durante el semestre, en donde se les da algunas opciones, por ejemplo, si a ti te gusta el arte, ¿cómo puedes utilizar el arte para ser agente de cambio? Si tienes otras competencias en la escritura, ¿cómo puedes utilizar, por ejemplo, la poesía? Tenemos casos muy lindos de esos para ser agente promotor de cambio. ¿Cómo hacer para conectar la universidad con las empresas? Tenemos ya más de 48 casos documentados en materia de responsabilidad social, tanto de organizaciones de desarrollo social como de empresas. Más de 500 estudiantes han pasado por este programa formativo y digamos que el elemento que para nosotros ha sido hasta ahora más interesante es que hemos visto que los estudiantes efectivamente se sienten protagonistas, se sienten tomados en cuenta. Y cuando eso sucede es el clic para generar espacios maravillosos de transformación. Hemos tenido estudiantes que se encuentran ubicados en cargos de responsabilidad social en nuestro país y eso también es parte de ese cambio que queremos ver. También importante el mensaje de que particularmente en nuestro país estamos viviendo muchas adversidades, los jóvenes lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo de frente y lo que me da más esperanza de quedarme en mi país y de seguir trabajando en mi país y especialmente desde el sector educativo, es que los jóvenes vemos esa realidad pero no solamente estamos viendo la adversidad sino que también estamos viendo la adversidad como una oportunidad para crecer y para evolucionar. Gracias.